¡Suscríbete! Pues he hablado con él en el despacho Vale Y me ha enseñado unas fotos Sí De papá y él Vale De papá y él juntos Ya De papá y él juntos, juntos En una fiesta en Barcelona ¿Puedes ir al grano, por favor? ¡Que se acostaba con papá! ¿Por qué te interesas tanto por mí? Ah, bueno, no sé, solo por saber Ese es mi dedo Ya lo sé Es que... ¿Desabrocha? Té americano Sacarina Una pizca de canela Piel de limón Y leche de soja hirviendo Soy un cisne Eres muy sensible, ¿eh? Sí, es que mi orejita es mi... Mi punto débil Oye Fede Nada ¿Estás nervioso? No, no, que va Es que... Es que yo nunca había hecho algo como esto antes, ¿sabes? Oye, se me olvidó decirte lo antes, pero... Yo cobro 200 euros ¡Ah! Sí, 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 claro Por supuesto Tengo uno de 500 Luego me das el cambio, ¿sí? ¡Ay, gracias, Fede! ¡Eres un encanto! Gracias Verá El acuerdo consistía en que si venía usted aquí a hablar conmigo Yo le sacaría de esta Pero no ha venido a hablar conmigo He tenido que obligarle yo Cuando se fugó incumplió su parte del trato No esperará que yo cumpla la mía Es que no lo entiendes Que el enano tiene las fotos Que si no le damos el dinero Que se lo contará todo el mundo los detalles íntimos De la vida sexual de papá Se supone que tienes que cuidarme Ahí tienes mi tarjeta Llámame Creo que podremos hacer algo para meterte en la serie Sofía Sofía, me van a matar Me van a matar Es lo mejor que puede pasarte Ay, Sofía, por favor, me van a matar Esta mañana He ido al supermercado a comprar una lata de atún Y había una persona justo delante de donde yo quería estar Pues para coger la lata Que también miraba la lata Pero llevaba mucho rato leyendo las instrucciones de cada lata Como si se tratara de un libro Es que era tan absurdo Que esta persona no se diera cuenta de que yo necesitaba pasar para coger la lata de atún Juan Vete Juan, por favor Mira, a mi las barbas me encanta Me encanta que se haya puesto de moda el rollo hipster y los tíos tipo leñador intelectual bohemia y tal Pero es que he leído un artículo en Facebook que dicen que las barbas tienen... Que tienen... Caca Porque si ya lo acerco a ti ¿Cómo sé yo que no me estarás contagiando el ébola? O la sífilis O la lepra O... O la rabia incluso ¿Eh? ¿Cómo que mejor que le pague yo? Bueno, pues... Pues que llevas muchos años viviendo de papá y mamá Yo no he estado... He sido yo la que ha pagado el entierro, ¿eh? Lo he puesto yo De mi bolsillo Entonces he cerrado el puño y le he dado un golpe en la cabeza Y el hombre me miraba desde el suelo alucinado Y había un niño al lado que se ha puesto a llorar Y yo también lloraba y no supe qué hacer Y salí corriendo al supermercado